Nos vamos de inmediato con Brian Mayer, nuestro hombre en Israel. Brian Mayer está justamente trabajando de una manera increíble, hay que decirlo, a propósito de la guerra en Medio Oriente, nuestro enviado especial que ya está en conexión con nosotros. Brian, ¿nos escuchás? Sí, fuerte y claro, David, un placer estar conversando con vos. Gracias por tu distinción. Estamos ahora hablando con Yosef, que es ciudadano israelí, que tiene apenas 30 años, y que es importante poder conversar con él, David, porque más allá de lo que uno pueda recorrer, mostrar los horrores de los efectos del terrorismo en esta región, es importante conocer también cómo lo viven los israelíes, cómo lo viven las personas como él, que nacieron, que crecieron y que están ahora enfrentando la perversión del terrorismo, y aprovechando con él, que recién nos conocíamos y conversábamos detrás de escena, la posibilidad de que hable, de que entienda y que pueda expresarse en español para conocer cuál es la manera en la cual están enfrentando esta situación y que lógicamente después también te escucha, David, para cualquier pregunta que quieras hacerle desde el piso. Pero, Yosef, aprovechando la oportunidad de conversar con vos, creo que ya está planteada la pregunta, ¿cómo lo vivís vos en lo personal a esto que está sufriendo Israel al día de hoy? Pues, el 7 de octubre para nosotros era un día muy doloroso. Todos levantamos a las seis y media de la mañana a los sonidos de las sirenas y apenas pudimos recuperarse de las sirenas, ya avisaron en las noticias que entran terroristas a los kibbutzim que están al lado de la franja de Gaza y de la nada estuvimos escuchando en las noticias que la gente está pidiendo por ayuda y para nosotros era muy doloroso escuchar y saber que nuestros hermanos y hermanas se están muriendo allá, que los están asesinando brutalmente. En Israel decimos siempre que todos somos hermanos y hermanas y desde el 7 de octubre para nosotros ha sido un mes de pesadilla porque uno no puede recuperarse de la idea que era el día que se murieron la cantidad más grande de judíos desde el holocausto. Y sí, desde ahí es un tiempo muy difícil, pero ahora estamos aquí muy unidos, el pueblo de Israel, todo el país estamos muy fuertes y estamos luchando contra el mal, de verdad contra el puro mal. Yosef, una pregunta más, David, antes de cederte la palabra, quiero consultarte, Israel, más allá del holocausto, desde su conformación siempre ha lidiado con el terrorismo en la región, ¿alguna vez habían vivido algo parecido a esto? Nunca. Hemos vivido por tiempos que se explotaban buses en las calles, justo aquí también, habían dos atentados terroristas muy fuertes, pero algo así que se murieron en un día 1.400 judíos israelíes, solo por ser judíos, en sus casas, bebés, mujeres violaban, o sea, fueron violadas en sus casas. No, nunca vivimos por algo tan brutal y tan fuerte como lo que pasó en el 7 de octubre. Claro, David, porque es importante destacar, uno se ha acostumbrado en estos 30 y pico de días, desde el 7 de octubre, a que el terrorismo ataca a través de misiles, de cohetes y de morteros, pero lo que destacaba él recién, incluso en estas propias veredas, hubo ataques a través de, por ejemplo, cuchillos, tiro con armas cortas y armas largas, y a esto se ha acostumbrado prácticamente, lamentablemente, el pueblo judío o aquellos que venían a Israel el último tiempo, y ha habido una avanzada, ha habido una escalada en los últimos meses, y es importante también destacar que frente a eso también se han enfrentado, y también se protege el pueblo judío en estas zonas por estos momentos. Si querés aprovechar, te escuchamos los dos aquí para cualquier pregunta que quieras hacer, David. Brian, para Josef, y agradeciéndole la deferencia del tiempo para con nosotros, tengo dos preguntas rápidamente para hacerle. La primera es, ¿cuál es la sensación del pobre israelí frente a los rehenes, frente a los cautivos que esperan, tienen esperanzas, creen que esto realmente va a poder solucionarse en términos de la entrega y una posible negociación con jamás para que puedan volver sanos y salvos a casa? Hola, mucho gusto. Gracias. Pues, como un Estado israelí, el ley dice, o sea, un ley de ser humano, no estamos negociando con organizaciones terroristas, pero sí estamos de lo que yo veo en las noticias con otros países que están en contacto con jamás, como Qatar. Y hoy justo aquí en las noticias ha sido como, dicen que hay una negociación que va a ser como una liberación de como 100 rehenes desde la franja de Gaza. No dicen que vamos a dar en cambio, pero los rehenes es la cosa más importante que hay, porque estamos hablando aquí de un bebé de nueve meses que ahora está secuestrado. Que es argentino. Que es argentino. Hay muchos, muchos que es argentino. Hay muchos kibucín al lado de la franja de Gaza que son de argentinos. Y estamos hablando de más de 30 niños que están ahora secuestrados en Gaza. Y yo creo que es muy, muy, es muy importante decirlo que cómo es lógico tener a un niño, a un niño o a un bebé de nueve meses en, o sea, secuestrado. En cautiverio, claro. No me entra en la cabeza. Yosef, quiero preguntarte ante una situación hipotética posible y tal vez deseable, sacando a jamás, terminando con el terrorismo. ¿Crees que en algún momento judíos y palestinos pueden convivir en ese territorio? Es mi deseo más grande. De verdad que sí. Es mi deseo más grande porque porque hay un hecho en este territorio existen dos naciones, la israelí y el palestino. Y no podemos sacar a ellos y ellos no pueden sacar a nosotros desde aquí. Entonces, la solución que debe ser es vivir en paz y vivir como dos países que están uno al lado de la otra. Uno al lado del otro, perdón. Y no tenemos que ser los mejores amigos, pero parar con la violencia y sacar a las organizaciones terroristas que nos quieren. no tienen ningún otro plan además de matar a todos los judíos porque ellos mataron judíos solo por ser judíos y no por otra razón. Y está también ahí escrito en los leyes de jamás. Dice terminar con los judíos en donde sean. Sí, David. Nada, agradecerle a Josef por las palabras por este momento, por una situación muy difícil tanto de un lado como de otro y también agradecerle esas palabras tan pacíficas del final. Creo que el mundo está necesitando que esto de alguna manera se solucione con el terrorismo con punto final, por así decirlo. Y volverte a felicitar Brian, tu trabajo es realmente excepcional. Muchísimas gracias. A ustedes, David, me parece importantísimo destacar primero y agradecerle de nuevo el testimonio a Josef porque además mientras uno ve que él habla plácidamente con el discurso que acaba de dar y también nuestro entorno aquí en Tel Aviv, la pacificación o el entorno casi simpático que se vive a nuestro alrededor, la guerra continúa, los ataques terroristas continúan desde el 7 de octubre y a muy pocos kilómetros el horror continúa desarrollándose así que es muy importante poder contar con un testimonio de alguien que es de acá y que lucha justamente para terminar con eso. Sin duda. Gracias, gracias Josef de nuevo. Un cariño grande desde la Argentina para todo Israel. Abrazo grande. Voy a decir última cosa. Es muy, muy, muy importante presionar todas las naciones y específicamente Argentina que tiene ahí secuestrados en la franja de Gaza. Presionar a todos los líderes para que liberan a nuestros hermanos y hermanas desde el infierno que están viviendo en estos momentos y que viva el pueblo de Israel. Gracias. Gracias, gracias Brian. Un placer enorme. Hasta un próximo encuentro. Gracias.